La bella y sensual actriz mexicana, Claudia Álvarez, visitará el quirófano la semana que entra y explicó a los medios las razones por las que se someterá a cirugía. En los próximos días Claudia Álvarez estará bajo el filo del bisturí debido a un accidente que sufrió a finales del mes de diciembre del año pasado. La protagonista de Simplemente María señaló, primero que nada, que la cirugía a la que se someterá no se trata de una de carácter estético, no va a ser cirugía estética, aclaró. El accidente en el que se vio envuelta la actriz de 37 años de edad, le provocó una fractura de nariz con la que lleva más de tres semanas sin ser tratada y soportando las molestias que ello implica. Álvarez quien naciera un 6 de octubre de 1981, fue golpeada en la nariz con una puerta durante una obra de teatro en la Ciudad de México, percance el cual le dañó gravemente el tabique y la piel de la nariz. El tabique se me enchuecó, se desvió y lo que hicieron primero fue coserme, porque me abrí y se llenó de sangre, indicó Álvarez a los medios de comunicación. Después de sufrir un accidente en escena, la actriz Claudia Álvarez tendrá que someterse a una cirugía. La actriz Claudia Álvarez tendrá que someterse a una cirugía. Si me ven la nariz diferente en un par de semanas ya me dicen, comentó la protagonista de Tierras Salvajes para luego de aclarar que su visita al quirófano se debe nada más a razones médicas y no estéticas. Por último cabe mencionar que la actriz está sumamente contenta pues hace unos días se convirtió en abuela. Sí, en abuela. Y es que su perrita, de nombre Cayetana, tuvo cuatro cachorritos de manera inesperada, pues la fecha tentativa del parto estaba estipulada para más adelante. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González. ¡Suscríbete!